La fe para colores de la vida, para el futuro, con el corazón. La fe para colores de la vida, para el futuro, con el corazón. La fe para colores de la vida, para el futuro, con el corazón. Ha estado muy reñido, pero sabíamos ya quién más o menos por la voz que tenía. Y las pequeñas ha sido muy complicado porque tienen tantas vocecitas, tan nerviosas, que cuesta un poquito más decidirse. Difícil lo tuvo el jurado para elegir la ganadora en la sección infantil. Aunque finalmente la interpretación de Angélica Ribes del tema Color Esperanza, de Diego Torres, sirvió para convencer al jurado y hacerse con el premio de la categoría infantil. No me imaginaba que iba a ganar porque, como es el primer año, no me lo esperaba. Pues un poco nerviosa, pero cuando han cantado ya todas, ya me he sentido mejor. Por su parte, María Romero desplegó una gran torrente de voz con su interpretación A Last de Eta James, por lo que el jurado no tuvo dudas a la hora de elegir a la ganadora de la categoría infantil. Muy alegre porque nunca me lo habría imaginado. Pues unas concursantes muy buenas en mi equipo y nunca me habría imaginado que habría sido yo la que habría ganado. Pero me lo he pasado muy bien y eso es lo que importa. Creo que vamos poniendo año tras año más alto el nivel. Yo creo que ha sido un feat fantástico, unas colaboraciones increíbles. ¡Gracias! ¡Gracias!